Muchas gracias por sintonizar Tercer Milenio, un programa de vanguardia que trata de presentar a usted la última visión de los hechos que consideramos los más importantes de todo lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, esta cruz que apareció el pasado 28 de septiembre, en verdad, nos ha tenido pensando muy profundamente, especialmente porque apareció un código, una barra codificada. Al descifrarla, los científicos australianos encontraron la palabra BEWARE, tengan cuidado, estén alertas, tengan la vista hacia afuera. Esas son algunas de las acepciones a la palabra BEWARE, que fue descrita en este mensaje que apareció ahí. Recordamos que años antes, precisamente en Winchester, este rostro de un alienígena, también nos mostraba un mensaje en el que nos advertía algunos eventos que se hicieron reales. Cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Estaba a punto de iniciarse la guerra con Irak. Usted lo recuerda, mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que aún el bien está allá afuera y nosotros nos oponemos a los engaños. Hoy se sabe, por ejemplo, que el mundo fue engañado, que todo aquello fue inventado y que desafortunadamente es una guerra que ha traído mucho dolor e inestabilidad en todo ese sector del mundo. Hoy, ¿qué nos quieren decir con esta nueva advertencia? Nosotros encontramos que uno de los mayores peligros, hay una serie de peligros que describiremos en programas posteriores, pero hay uno, en especial, que nos tiene inquietos, ya que se trata de un verdadero peligro global que podría estarse iniciando en este momento. Se trata de una baja en la actividad del sol. En los últimos meses ha observado, en contra de lo que se esperaba, que el sol ha bajado su actividad hasta en un 13% en lo que se refiere a su calor y un 25% en la fuerza de su viento. ¿Quiere esto decir que el sol ha disminuido su potencia o que se va a apagar? No. Está posiblemente en el inicio de un ciclo a la baja. Esto ocurre cada 200, 300 años y entonces la tierra se enfría. Ocurre periódicamente. Y posiblemente hay ciclos aún más grandes que producen las glaciaciones. Por tanto, creemos que es un problema que hay que observar y conocer profundamente. Y por tanto, a lo largo de este programa le presentaremos esta investigación. Otra noticia muy importante, son una serie de fotografías que nos acaba de enviar Mauricio Ruiz. Usted recuerda, aquel hombre que grabó el ovni de Houston, el ovni de Alvin, que recientemente le presentamos en este programa, cuya autenticidad ha sido demostrada a través de un análisis al magnetismo presentado por la cinta de video captado originalmente por el señor Ruiz. Y ya se lo mostramos aquí, por tanto, es un caso real. Pero ahora, apenas unos días después de que estuvimos con él, él capta un pequeño objeto, que será de un metro aproximadamente, con una cúpula que vuela por ahí y repentinamente se pega en un poste de energía eléctrica. Esto no tiene precedentes en la historia. Vea usted cómo el objeto está pegado al poste, como si estuviera recargando. Pero ya hablaremos de esto y hablaremos de otros elementos relacionados al caso de Mauricio, ya que se siguen generando muchas evidencias, muchos elementos en torno a lo que está ocurriendo alrededor de la casa de este hombre, casa que fue destruida por el huracán Ike, y que casualmente él estaba ahí para tomar fotografías para el seguro de su casa cuando observó a este objeto, también una serie de personas que estaban ahí, trabajadores ilegales, por cierto, mexicanos, y también de Centroamérica y de Sudamérica, pues fueron testigos de este avistamiento realmente muy significativo. Usted recuerda el OVNI de Costa Rica, que apareció el 22 de noviembre, presentado por Teletica y grabado en video. Recuerda las fotografías tomadas también por Carlos Medina Álvarez en Tepic Nayarit, y ahora en este caso, en los tres, tenemos objetos muy pequeños, con la misma forma de los grandes, pero finalmente pequeños, de apenas un metro, quizá dos metros, no más. ¿Es esta una nueva manera en que nos están investigando? De tener máximos acercamientos. Entonces ahora no solamente tenemos que buscar a los grandes objetos, sino a lo mejor también a los pequeños objetos que se acercan hasta nuestras casas. Todo esto está pasando, sigue ocurriendo y seguirá. Muy pronto presentaremos Tercer Milenio, la próxima semana lo haremos precisamente desde Inglaterra, ya que estamos viajando allá, a presentar y a investigar esta cruz. Es la tercera ocasión que iremos allá a la isla de Gran Bretaña, pero creo que es muy importante, muy muy importante, darle la trascendencia que tiene la aparición de esta figura. ¿No lo cree? Seguramente que le van a gustar en las próximas semanas, le tenemos muchas sorpresas aquí en la televisión del siglo XXI.